En la información nos vemos más adelante y seguimos hablando de esta situación, de la ley seca y la restricción para el consumo de alcohol. Pero hay gente que ya compró su licor, está esperando mañana que tenga un tiempito libre para celebrar. Se van a tomar unos tragos, pero todo esto lo deben hacer con mucha responsabilidad. ¿Y por qué? Porque el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Nuestra compañera Luisa Fernanda López nos entrega toda la información con respecto al tema y además de la mano de expertos. ¿Cuál es el problema? Adelante. Aníbal y televidentes, como usted lo dice, son muchos los ciudadanos que tienen prevista para esta celebración de Navidad, mañana 24 de diciembre. Y por supuesto, para fin de año, la próxima semana, el 31 de diciembre. Pues, como usted lo dice, Aníbal, tomarse sus traguitos, consumir alcohol, ya bien sea para celebrar, para brindar o sencillamente para compartir en familia. Obviamente, el llamado sigue siendo el mismo. Estas reuniones familiares deben hacerse exclusivamente con el núcleo familiar con el que se convive. Y por supuesto, como usted lo dice, Aníbal, aquí en Arriba Bogotá vamos a hacer un análisis sobre esas afectaciones en el comportamiento que puede llegar a tener el exceso de las bebidas alcohólicas. Y a esta hora de la mañana nos acompaña el doctor Rodrigo Córdoba, el psiquiatra y profesor de la Universidad de Rosario. Profesor, doctor Rodrigo Córdoba, bienvenido a Arriba Bogotá. Y por favor, contemos a los televidentes cuáles son esas afectaciones mínimas en primera instancia que se pueden tener por el consumo de alcohol. Muy buenos días, Luisa, y muy bien lo planteas. Habría una serie de afectaciones inmediatas, una serie de afectaciones asociadas al consumo de alcohol, que consiste en que el alcohol como tal disminuye la represión, por decirlo así, permite que fluyan de manera mucho más primaria los instintos básicos. Entonces, muy seguramente en la medida que se facilita este tipo de impulsos primarios, pues se van a minimizar las medidas de protección. Entonces, quienes empiezan con su tapabocas, manteniendo la distancia, muy seguramente en el calor de los tragos, bajo los efectos del alcohol, se empiezan a generar las cercanías, los abrazos, y muy posiblemente todas estas medidas que nos habíamos prometido de bioseguridad, de mantener con rigor y control este tipo de situaciones, pues las vamos a ver minimizadas. Pero la otra situación que sucede con el alcohol es el largo plazo, es decir, cuando se convierte como problema. Todos creemos que este termina siendo el ansiolítico, el remedio para nuestras angustias y nuestras preocupaciones, y entonces ya no es el traguito de esta noche para dormir, sino el traguito de todas las noches o los traguitos de todas las noches para conseguir disminuir la ansiedad. Entonces, habría dos efectos. Un efecto inmediato, con todos los riesgos además asociados, no solo con efectos del COVID, sino asociado a la impulsividad. Entonces, muchas veces los hechos de violencia en las reuniones están asociados al consumo de alcohol. Doctor Córdoba, podemos hablar que alguno de estos efectos, pues obviamente como usted lo dice, puede ser la misma ansiedad, la euforia, tener la necesidad de una mayor sociabilidad con las personas en las que están. Pero de cierta manera, este año y por cuenta de la pandemia, pues se han dado a conocer muchos casos de ciudadanos que se han visto afectados tanto en su estado emocional como pues otros problemas que podrían llegar pues de pronto a aflorar un poco en esta época decembrina, como lo podría ser bien la tristeza, la depresión. ¿Cómo puede afectar el consumo de alcohol a estas personas pues que ya presentan como estos cuadros pequeños clínicos de ansiedad y depresión? De hecho, siempre se ha asociado la Navidad en algunas personas con síntomas depresivos, con fenómenos depresivos y ansiosos. Entonces, estas épocas, en un año tan particular, donde ha habido un curso, un desarrollo tan intenso, tan severo, que ha puesto a prueba de manera tan dramática o tan intensa la salud mental, sin lugar a dudas las personas buscan algo que les ayude a disminuir la ansiedad, algo que les ayude a facilitar el paso de los días. Y el alcohol termina siendo uno de los elementos, y a veces no solo el alcohol, sino el uso o el abuso de sustancias psicoactivas, termina siendo uno de estos auxiliares que termina siendo una solución inicial, pero un problema posterior. Es decir, muchas de las veces la euforia transitoria ocasional de una noche termina siendo un cuadro depresivo y ansioso al día siguiente. Y cuando existe un terreno de base, es decir, cuando existen personas que son mucho más frágiles en estos momentos, el alcohol le facilita el sueño, le disminuye la ansiedad, le mejora el ánimo por unos momentos, por unas horas, pero al otro día es muy posible que esos síntomas aumenten o se exacerban. Doctor Cordava, ¿cuáles serían esas recomendaciones que los ciudadanos y nuestros televidentes deben tener en cuenta en cuanto al consumo de alcohol para estas celebraciones de Navidad y fin de año? ¿Y cuáles deben ser esas medidas que se deben tener en cuenta también en el hogar? Pues ya usted lo decía, muchas veces este consumo de alcohol puede venir con otras afectaciones, como lo puede ser la agresividad de las personas. Sin duda, yo creo que la primera es la situación global. Yo creo que tiene mucho sentido una medida donde se limite el consumo de bebidas alcohólicas, no solo por la circulación, sino por las aglomeraciones, por el aumento de la concurrencia en las reuniones. Pero sin duda, a todos, es natural, es de parte a veces de nuestra tradición cultural de elevar un brindis general a partir de una copa, algún fenómeno familiar que nos aglutine. Pero sin duda, manténgalo con prudencia, con cuidado, con ponderación. Sí, se va a tomar una copa que sirva para brindis, para reanimar los afectos, brindar por los presentes, por estar bien, por los ausentes aún. Pero, sin lugar a dudas, esto tiene un límite, esto tiene una raya roja. Lo posible no la exceda, porque es muy posible que ese momento tan grato y tan alegre a veces termina teniendo situaciones de disconforto, incomodidad y aún de problema. Doctor Córdoba, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Luis Augusto, un buen día y una feliz Navidad. Igualmente, doctor. Aníbal, Emily y televidentes, pues el llamado es solo uno, a que los ciudadanos, por supuesto, todos los ciudadanos, tengamos un poco de mesura en cuanto al consumo de alcohol. Ya se tienen algunas medidas restrictivas, por supuesto, decretadas por la Alcaldía de Bogotá y es muy importante que todos los ciudadanos mantengamos estas medidas y las restricciones y, por supuesto, el llamado es solo uno. Las reuniones familiares para 24 y 31 deben ser exclusivamente con el núcleo familiar y mantener, por supuesto, las medidas de seguridad.